El Camino de la Sirena Hace una panorámica Estamos pero lejos del Camino Normal de la Sirena Los expediciones El Camino de la Sirena Tendría que revisar el punto Si esto era por acá El Camino de la Sirena El Camino de la Sirena Está loco Este es un canal El Camino de la Sirena El Camino de la Sirena El Camino de la Sirena Aquí había un cerro antes, todo esto era un cerro Y el agua se metía por el canal dentro del cerro, porque ahí era una cueva Ahora no sé por qué botaron todo el cerro y todas las obras, sedimentos Cayó al río que tenemos abajo, que es la Sirem, cortando todo el caudal ¿Quién es responsable? No tengo sentido nada raro Voy a recordar que en el centro de esta zona de 15, que es por el exterior de Chile Y me empieza a su hablar Y es mirado para la altura Bueno, yo no me quiso como maligo entrar en este pasado, ¿no? Ese tipo de energía no tiene mal ni bien, chavos, depende de cómo la usino No, no me quiso dar Rosa Mosqueta ¿Cómo se llega ahí abajo? Por otro camino Tiene que haber una forma, se supone que ahí Pero estaríamos en el punto igual Debería haber algo Bueno gente, este es el punto de randonautica Vamos a regresar a probar Para salir a guardar Yo aquí estuve devastado por el hombre Hace un par de meses Claro que de por si el punto es más místico Que la chucha este Este es un lugar sagrado Para los nativos Los picunches No No Toma Metámosle de vuelta Hablemos de hacer unos giros Está devastado Es como por aquí Estar en el agua Vamos Sería Misión cumplida Hemos llegado al punto de randonautica Del eclipse Con Los expediciones Esta Segundo punto random El famoso Y místico Mente terrible Terrorífico Restaurant La Crespita El restaurante que queda Al medio de la nada Justo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.